Hola a todos y bienvenidos, patas, a mi canal Como han estado? Ha sido un minuto desde que hice un video Siento que ha hecho un minuto desde que hice un video Y lo siento mucho, he estado ocupada con cosas de vida Mi vida, vida Entonces ayer fui al dentista Y hoy también fui al dentista Pero ayer que fue lunes Fui y tenía una carie en este lado Y me tenían que quitar lo metal que tenía en mi boca Porque tenía de caries ese que era chiquita El metal que antes te ponían Me los quitaron Porque creo que ya no es saludable tenerlos en la boca Nunca no estoy segura A ver si alguien sabe de eso Porque yo no estoy segura Y luego hoy Nomás me faltaba otro Supuestamente me iban a quitar mi gente de juicio Pero fue una equivocación Entonces siempre no pasó Para que sepan este video De nomás yo platicando de mi vida O sea lo que ha estado pasando O lo que voy a hacer Porque hice un video Y no salió bien Hice el video Antes de ir al dentista Hoy me salió bien mal Un montón de días atrás Porque intenté grabar con el chiquito micrófono No se pudo Voy a comprar uno nuevo Y sé que estaba diciendo que sí O sí voy a comprar uno nuevo Pero esta vez Les prometo Voy a comprar uno nuevo Porque Ya sé que es el micrófono Es el chiquito micrófono Ni modo ya no Ya no me funciona Pero sí entonces Siempre No me quitaron el diente Pero ya Ya no tengo nada gris en mi boca Entonces ya No tengo miedo a enseñarme Entonces ¿Qué más? Pero sí me lo van a quitar Me iban a quitar el diente O los dientes Porque me quitaron Un diente de juicio Que fue El lado derecho Abajo Y a mi faltan tres Porque ya todos los tres Me están saliendo Pero el único Que está saliendo mal Es de la izquierda El de acá abajo Está saliendo Abajo de mi diente Y entonces Lo que van a hacer El 27 Tengo que decidir yo Si me los voy a quitar todos O Si Nomás Un diente que me duele No sé ¿Qué me sugiestas? ¿Qué me sugiestas? ¿Qué hago? ¿O me quito Todos los tres Uno más Me quito el uno Que me está molestando? A ver si me pueden ayudar con eso Porque Tengo miedo Nada me pasó La primera vez Que me quité El El diente de De juicio Nada Nada malo me pasó Pero la experiencia fue fea Porque mi inseguranza No cubre Para ponerme abajo De dormir Nomás me ponen una inyección Y ahí muero Todo lo que está pasando Y la primera vez Que me quitaron El diente Me pusieron una jeringa Bien grande Mi adonio bien feo Y luego Pues yo A mi nunca me han gustado Los dentistas Nunca me han gustado Los hospitales Nada de eso Y Pues La experiencia fue fea Porque mire Que me cortaron Y luego Quebraron Mi diente El que me estaba haciendo Lo quebraron Y luego Lo sacaron en pedazos Y luego Tenian que quitar toda la sangre que había Y saben que me dijeron Que estaba sangrando demasiado Que no eso es malo Y Y luego me tenían que Poner Los stitches Me tenían que cerrar Obvio Lo que me hicieron Y luego Estaba hinchada Por toda una semana No se si se recuerdan Esto pero Creo que nomas estaba haciendo videos En inglés Todavía Entonces Los que hablan español A lo mejor no saben Pero Hice un video hablando de eso De que Porque no subí videos Porque me sacaron En el tag de juicio Y estaba hinchada Por una semana Pero ahora TikTok me enseñó Creo que tienes que tomar Juego de piña Y a lo mejor eso ayuda Entonces voy a hacer eso Porque no quiero estar Tan hinchada Porque luego no voy a poder Hacer videos Pero creo que Si me lo van a sacar Voy a hacer videos Avanzados Porque no sé Si voy a estar Tan bien Para hacer los videos Ustedes me pueden decir Y a ver si también me pueden decir Si a ustedes le han sacado Los dientes Si tienen experiencia Y tips Porque Que Triste 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 Ok Y otro tema Que quería hablar Hoy Es el que dije Que quería hacer una serie Es Haciendo Haciendo un diario No creo que lo voy a hacer No creo que lo voy a hacer Aquí lo tengo en silla de mi Y Mi 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 Escusa Mi razón Que no lo voy a hacer Es que Es que Escribo bien feo Yo escribo bien feo Escribo como un niño Si Les voy a enseñar Me van a entender Am Miren muchos videos De esto Pero creo que La cualidad Que tenemos De los libros De las plumas No sé Eran diferentes Entonces Am Esta feo Y creo que Que no mas voy a comprar un libro Que ya tiene todo escrito Y yo no mas llenarlo Y esa va a ser las series Ah Porque Ah Esta bien mal O O si ustedes Se los voy a enseñar Si ustedes piensan que esta bien Que es No todas No todos somos perfectos Y me perdonan Lo puedo continuar a hacer Pero Bueno Se los voy a enseñar Tengo vuelve a enseñarles Entonces Seguen lindos Por favor Ok Este es un papel De práctica De lo que quería tener Adentro del libro Esta fue La primera página En la que las enseñé ¿Se recuerdan? Ahí está Y luego me equivoqué Ok En este lado Iba a poner Todos los meses Pero me equivoqué Ok Me equivoqué ahí Y si lo puedo cambiar Pero no quería hacer Y eso no quería borrarlo Porque luego ahí va a estar Porque luego ahí va a estar Que me equivoqué Entonces pensé Ok No más no hago esa página Si lo dejo Y luego Y luego Y luego me di cuenta Que los plumones Que yo estaba usando Se van a la otra página Como pueden ver Como pueden ver Como pueden ver Esta es la página Y sale mucho Pero entonces Pues ahí también me equivoqué Que no sabía Que se iban A pasar a otra página Y aquí Iba a poner mis metas Las metas Pero La página de atrás Salió Acá enfrente Y no me gustó Y esta es la página Esa es la página Esa es la página Esto es para saber En qué humor has estado Todo este mes Y me gustó la idea Es un cherry blossom Y las Y las No se mira bien Pero cada uno Lo ibas a colorear De diferentes rositas Dependiendo En qué humor estabas Ese día Y luego acá Era para Enero Esta semana De Enero Lo que iba a hacer Hasta puse que iba a ir El dentista Que fue lunes Pero como pueden ver Escribo bien feo Y también Mis dibujos Ya no son como antes Ya creo Pienso yo que Ya dibujo bien feo Y es Esto es lo que he tenido Hecho Y No me gusta Pienso que salió Bien, bien Bien feo Y Sé que puedo ser mejor Pero tampoco no quiero gastar Páginas de esa Si no creo que también O si no me gusta O si ustedes piensan Que está bien Lo sigo haciendo Estamos bien No compro nada Y nomás sigo haciendo Lo que estaba haciendo O Compro uno Y nomás lo lleno Y hacemos una Unas series No sé Ahí Ustedes me pueden decir Que puedo hacer O sea me pueden ayudar Y luego Nuevas series Otra nueva serie Que tengo planeado Cha cha Es para hacer uñas Como pueden ver Me quita las que tenía puestas Porque Están costando mucho Me cuestan mucho Las uñas Acrílicos Y como ya no estoy trabajando En el momento No iba a pagar otra vez Para que me las hicieran Porque Quiero mejor invertir En hacer mis propias uñas O si me entienden Y ya no lo ha abierto No sé cómo se mira acá adentro Entonces tiene diferentes cosas Creo que este Es como se van a hacer las uñas Son de De au Son de gel Aquí hay una foto De cómo se va a hacer No miren mis uñas Ya sé que todavía Tengo cosas pegadas Ojo Aquí tenemos Glitters Tenemos Esto que no sé qué es Tenemos las uñas Tenemos las uñas Tenemos las uñas Luego tenemos un kibo Luego creo que ya vienen los gels La lucecita Luego creo que ya vienen los gels Qué chilo, ¿verdad? Entonces Esa va a ser Va a ser una nueva serie Y lo voy a intentar Creo que a lo mejor lo voy a intentar primero yo sola Y luego voy a hacer el video O quieren que O quieren que haga el video Intentándolo la primera vez yo sola Si me pueden ayudar con eso también Me ayudaría bastante Pero eso es todo Para este video Creo que hablé de más Perdón si los aburrí O sea Me ayudan con el diario Y con las uñas Por favor Me ayudaría bastante Pero bueno, no las sabías de like Y subscribe Si quieren Si no, está bien No hay problema No se preocupen Pero eso es todo Adiós ¡Suscríbete a nuestro canal! Solo beso cada día X